Finalmente llegó el día que teníamos que enfrentarnos, Chismenolay versus Mayeli Alonso. Ella llega a nuestros estudios en vivo. Pase lo que tenga que pasar y caiga quien tenga que caer. Llegó la hora de la verdad. Por primera vez y de frente, el único y verdadero amigo de Luis Miguel, Hugo López, quien fuera su manager. Y su esposa, Lucía Miranda, estará el día de hoy en Chismenolay, frente a frente, para contarnos todos los secretos de Luis Miguel, el sol que alumbra América con su gira. Mamá, prende la grabadora porque va a estar el tri en Chismenolay. Salpicándonos de todo su humor y del rock. Y agarramos a Sol León en la Ciudad de México. Y así reacciona Sol a las denuncias de Chismenolay. Arranca la brújula del espectáculo. Estás con el dúo Dinamita. Y esto es Chismenolay. Arranca.